A veces en la vida para poder avanzar tenemos que entablar una conversación con la persona más importante de todas y somos nosotros mismos. Nadie nos conoce tan bien como lo hacemos nosotros y nadie sabe en qué tenemos que mejorar como lo sabemos nosotros mismos. A veces lo que no nos permite avanzar es nuestra indisciplina, a veces es la pereza, a veces son los miedos, a veces es la baja autoestima, pero nadie lo sabe excepto nosotros mismos. Por lo tanto hoy te invito a que te hagas una revisión interna y te preguntes realmente qué es esa área o esa circunstancia que no te está permitiendo lograr el éxito que tanto deseas. Y te invito a que lo resuelvas, a que concentres toda tu energía y tu enfoque en solucionar ese punto, porque créeme que si lo haces, si resuelves eso que hoy te limita, estás a muy poco de lograr el éxito que siempre has querido.